Dos árboles de por lo menos 20 años de vida fueron cortados prácticamente de raíz por personal municipal. Esta acción se produjo en el Parque de Jipiro. Y no entendemos el justificativo realmente porque es importante que la ciudadanía conozca que la Universidad Nacional de Loja desarrolló un aplicativo en el que consta el registro de cerca de 5.400 árboles de la ciudad de Loja, dentro de ellos estos dos árboles que han sido talados. Y según esa información estos dos árboles se encontraban en buen estado, es decir, no había peligro ni riesgo de caída. En este informe sí se mencionaba que los dos taus estalados estaban en la mitad de un sendero. Hay que tener claro que se trata de un parque, de un área verde, y no tendría sentido que ese sea el motivo para que sean derribados. César Costa, activista ambiental, señala que está vigente una sentencia originada en acción de protección en la que el municipio debe cumplir algunos pasos antes de cortar una especie forestal. El mes pasado ya hicimos una solicitud, dirigimos un escrito a la jueza para que se nos informe el estado del cumplimiento de una sentencia que se produjo en el 2022 en el que se establecía, se resolvía que el municipio debía desarrollar una serie de instrumentos para la gestión adecuada del arbolado urbano. Naturalmente el municipio tendría que presentar pruebas de descargo, sin embargo, las evidencias muestran lo contrario. Las municipalidades deben realizar una serie de actividades previo a la tala. Una de ellas, por ejemplo, algo que no se cumple para nada en esta ciudad, es la consulta y la socialización con organizaciones de la sociedad civil. Sin información oficial desde el municipio, se entiende que esta institución va prácticamente contracorriente. No entendemos qué visión se tiene de ciudad, mientras en todas partes del mundo lo que se hace es precisamente caminar en sentido contrario, sembrar más árboles, cuidar los árboles existentes, si están enfermos hacer lo posible por recuperarlos. Para Ramundo Visión, Ilvar Jaramillo.